Queremos hacer una interrupción muy sana, muy válida, para en medio de la bohemia de Dan Goldo poder compartir con un gran profesional de la República Dominicana. La primera vez que yo vi un psicólogo al cual admiré y respeté siendo un adolescente, siendo un muchacho, y dije, guau, en algún momento yo estudiaré psicología y querré ser, voy a ser tan orgánico, tan chistoso, tan natural como esa persona que estoy viendo en televisión. El doctor Mario Minaya está con nosotros. Qué bueno entrevistar a alguien que uno admira. ¿Cómo está usted, doctor? Todo eso fue a mí. A usted, sí, a usted mismo, sí. Ya tengo que pagar. ¿Cómo se siente? Bien, contento de lo que está ocurriendo conmigo. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo lo que dije hace 20 años. ¿Qué usted dijo? Lo estoy repitiendo, y ahora fue que ocasionó un boom. Ah, pero qué interesante. Y me estás reportando de todo. Bueno, yo pienso que... Y es lo mismo que yo pensé hace 20 años, que creía de la vida, pero que no llegó el momento. Facundo Cabral decía que el mensaje no llega cuando el maestro está listo, sino cuando el alumno lo está. Y parece que la República Dominicana está ávida de conocimiento de sexualidad, de conducta, y profesionales como usted hacen falta. Yo quisiera, Minaya, doctor, que usted le dijera a la audiencia y a la mesa, ¿cuál es la concepción que usted tiene de la cama? Mira, la cama ha sido desacreditada. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque la gente cree como que peca en la cama, y la cama es un altar, donde dos seres se entregan, y Dios se lo goza. Ok. Real. Entonces, el no tener la idea real de la cama ha hecho que gente coloque sobre camas cosas que no deberían ser colocadas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Tres gente, por ejemplo. Ah, ok. El mismo amor exige una exclusividad. O sea, usted no está... Yo no sé cómo a la gente se le ocurre. Mira, cuando uno tiene un hijo, no quieren que diga que de otra gente. Exacto. Ese es mi hijo, y si alguien se confunde o le quiere sacar un documento, cuando uno tiene un artista, un pelotero, ese es dominicano. Exacto. En todas las cosas queremos exclusividad. Sí. Menos en la bragueta. Nosotros queremos una excepción justificada para la bragueta. Sí. ¿Cómo es que uno va a ser exclusivo? Pero hay un índice muy grande de gente que comparte la cama con otra persona, y son tres, son cuatro. ¿Usted no está de acuerdo con eso? No lo reduzco a acuerdo. Yo creo que a nivel de conciencia. Y uno debería, con el paso del tiempo, tomar decisiones permanentes. Eso es lo que yo creo que define un hombre. Ya no es acuerdo, es conciencia. Para mí. No es si yo estoy o no de acuerdo. Yo creo que todo el mundo debería reflexionar un poquito sobre su propia vida. Un hombre debería recuperar hombría en la medida en que dirige su pene. ¿En la medida? Que dirige su pene, su corazón y su cerebro, no al revés. O sea, el pene no dirige al hombre. No. Debería ser un cerebro sano, bien amueblado, y un corazón alineado con el bien, que dirija a los demás órganos, para no hacer excepción con pene, porque eso es cualquier cosa en un momento dado. La boca cuando como, los pies cuando camino, y el pene cuando penetro. Un órgano más. Don Lota, ¿qué le parece la intervención del doctor Mario Minaya? Muy clásico el doctor. Muy lindo. Claro. Él acaba de dar la mano, el doctor. Doctor, tengo una persona que me habla por Instagram, es un hombre, no voy a decir el nombre porque la pregunta es un poco comprometedora, y él dice que, ¿cómo usted ve la situación de que su esposa cuatro veces a la semana le dice que no, en la intimidad, y las otras veces, a veces, si él busca la manera, se da? Tiene que investigar si es su esposa. Eso es lo primero. Hay problemas, doctor. Hay problemas ahí, no, en serio, hay problemas de parejas que no quieran como tener relaciones en una semana, por ejemplo, duren hasta un mes sin tener relaciones, eso es un problema. Un problema fuerte. Es que la mayoría de gente, la mayoría de gente, está utilizando los nombres. Entonces, dicen, esa que está allá en mi esposa, una mujer que no conecta con tus necesidades, no es tu esposa. Está ahí, tienen un papel, tienen un tiempo juntos, pero no es tu esposa. La esposa está pensada como alguien que hemos hecho un acuerdo de complicidad para caminar juntos, y ese placer no es un elemento que tú me das, ni que negociamos, sino que los dos nos encontramos y disfrutamos. Entonces, ¿cómo que yo voy a tener una gente al lado que no conecte con lo único que yo hago con ella, que no hago con otra gente? Yo hablo con la gente, yo comparto, yo bebo, yo bailo. Lo que yo he decidido es hacer el amor con mi esposa Luisa. Y hay personas que, a medida que tengan problemas, ya sea financiero, cualquier tipo de problema, como que se le vaya el deseo sexual. Es que es un todo. La vida de uno es un todo. Y el dinero es una de las cosas más espirituales que existen. Y la gente la quiere sacar de lado. ¿Cómo es que tú quieres que una mujer carenciada, que no cuenta con lo tuyo, te abra las piernas? ¿De dónde es que se te ocurre? Miren, a medida que tú le das lo tuyo a una mujer, ella recibe el mensaje de entrega, y sin darse cuenta, se abre en todos los sentidos. O sea, el hombre tacaño no consigue una buena intimidad. La compra. ¿Cómo? La compra. La compra. El tacaño tiene que comprarlo todo. ¡Wow! Porque el tacaño convirtió todo en mercancía. ¡Dios mío! Y no se dio cuenta. Compresamos con el psicólogo Mario Minaya. ¡Saludos! Se cae. 809-540-165 para inquietudes. Con el psicólogo Mario Minaya, terapeuta conocidísimo en República Dominicana. ¿Qué tan grave es que un hombre casado se toque, se masturbe, teniendo a su esposa acostada? Y su mujer también, no nos ama un hombre. Para mí, como que yo tenga mi comida y me coma también una manzana o un guineo. Yo no creo que eso sea relevante. No es relevante. Yo creo que usted debe incorporar una serie de actividades a su repertorio, y si no termina haciéndole daño a nadie, ¿por qué convertir eso en una catástrofe? ¡Dios mío! Hay que variar. Esto se está poniendo bueno. Yo no creo que eso tenga tanta importancia. Eso es como un rejuego, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Como un rejuego. Un rejuego, y la niña la rejugadora. ¡Saludos! ¡Saludos! Hola, mi corazón. Baja el radio, por favor, un poquitito. Hello. Hello. Parece que se cae. ¡Saludos! Buenas. Hola, compartimos con el doctor Mario Minaya. Ya, lo escuché. Llegame al paso que soy gambada. Buenas tardes a todos. Hola, mi amor. Mario Minaya, te conozco de hace tiempo. Postería aquí, el kilómetro 13. Pero, ¿sabes qué? Te escuché unas palabras y me parece que... No te estoy comparando, primero, que eso es una falta de respeto, ¿ok? ¿Me acordaste? Anthony Río, cuando hablaste de la cama. Y deberían de haber más psicólogos, psiquiatras, todo lo que está en especialista en cosas de amor, como usted, mira, ya, porque usted dice la realidad y no viene con una marea, con el mareo que le dan a esta gente, lo estuvo llevando fino, es la realidad lo que se habla. Y eso que usted dijo, perdón, que abrigo de si es su esposa, eso está sucediendo mucho. Bueno, habló la señora, admiración para usted de parte del público. ¡Saludos! Saludos. Hablamos con el profesional, cuéntame, hermano. Aquí no puedo hacer para ver con ustedes, pero aquí vamos. ¿Quién es el fritura? Fritura, tú de una carne, dicen los muchachos aquí. Sí, sí, para el viernes que viene, que yo estoy viajando mucho ahora. Anota bien. Habla con el doctor, por favor. Doctor, no, yo te iba a decir, doctor, explíqueme, yo estoy bebiendo la misma botella hasta ahora. ¿Que estás bebiendo qué? No, no, yo estoy bebiendo la misma botella, oyendo el programa, pero estoy viendo el doctor y me estoy riendo cuando el botella se está tirando. Sí, sí. Sí, entonces, vamos a WJ con la entrevista, porque esa conversación entre el doctor, claramente, y WJ, debe ser un palo. No, no, WJ tiene sus preguntas ahí afiladas ya para él. Tenemos una internacional para el psicólogo Minaya. Saludos. Yo soy, ¿cómo estás? Hermano. Robinson, New Jersey. Hey, Robinson, New Jersey. Saludos, mi hermano, cuéntame. Oye, dime una cosa. Mi admiración para el señor Minaya y para el doctor Dan Gordo. Sí, Dan Gordo, perfecto. Yo no entiendo cómo es posible que yo conozca al alfa, a todos los chamaquitos con esa lírica, y yo no conozca a Dan Gordo, primera vez que nos vea, es posible que no promovamos a esos muchachos. Por eso lo trajimos, hermano, para que lo veamos y conozcamos a un gran cantante y compositor de este país. ¿Le gusta, Minaya? Un talento. Talentazo. De verdad. Wow. Otra inquietud para nuestro querido amigo, el psicólogo Mario Minaya. Saludos. Saludos, buenas tardes. Son dos inquietudes. Mira, doctor, yo tengo 10 años de casado, pero yo quisiera como acostarme con todo lo que se me pasa por el frente. Y solo me aviso de estar con mi esposa cuando yo estoy con otra mujer. Wow. Por lo que él dijo. ¿Qué ha dicho ahí para que él le responda a ese y usted le haga la otra? Dígame a ver, doctor. Anote ese número, 809-258-5950. Te voy a dar una consulta gratis. Wow. Es complicado. Necesita un acompañamiento profesional. ¿Por qué él dice que él quiere estar con todas las mujeres y solamente tiene deseo de estar con su esposa si está con otra mujer? Por eso no hay consejo corto que pueda resolver eso. Tengo que escucharlo y ver el contexto, su historia, para poder ayudarlo. Yo voy a colgar para que usted me dé el número en el aire para yo mostrarlo de nuevo. Ah, perfecto. Sí, y me escribe por WhatsApp y me dice que tú fuiste de aquí para yo atenderte. Perfecto, perfecto. Wow. Dios mío, compartimos con el psicólogo Mario Minaya en el mismo golpe. Saludos. Saludos, buenas tardes. Mi amor, cuéntame, aquí está el doctor. ¿Cómo están todos? Es Marcelina el que le habla. Oh, Marcelina, cuénteme. Oh, pero dígame una cosa. Cuando a un señor lo esperan, va a decirle... ¿Qué sabes? Sí. Entonces, después le salta a la esposa, dice... No, por la operación. ¿Eso es cierto? Mmm, que cuando a un señor lo esperan, parece de alguna situación genital que dice que no puede. Ella parece que está dando una situación que le contaron o ha vivido, no sé. Es que la vivencia del placer no se reduce a los órganos genitales. Espérese, doctor, espérese. Él tiene otro... Él le quedan otros recursos. ¿Cuál? ¿Le quedan otros recursos? Muy valiosos. Ah, no como la FP, que se quedó sin recursos. Se puede utilizar. Y si ellos son creativos y se ponen de acuerdo, se va a gozar ahí. Ay, hacen algo riquísimo, ¿verdad? Se va a gozar. Claro, no lo hagan. Una inquietud por este momento para escuchar a Dan Gordo otra vez. Saludos. Saludos, ¿y a usted? Dímelo. Tengo una pregunta. El doctor hace un momento dijo que si no le hace daño a nadie, que no hay problema. ¿Verdad? Ajá. Entonces, si el trío o el cuarteto es consensuado entre los tres y los cuatro y no le hace daño a nadie, ¿cuál es el problema entonces con eso? Él le responde. Aunque nosotros hagamos un consenso sobre el homicidio, no deja de ser delito. Ajá. La gente se puede poner de acuerdo y atardarse el permiso para ser infiel y no deja de ser infidelidad. No es un consenso que determine el grado de gravedad que tienen las cosas. Son sus consecuencias. Guau. Y el que abre esa caja de Pandora no sabe los demonios que despierta. Guau. Yo quería hablar algo con el doctor. Claro, adelante. Usted estaba hablando que después de la infidelidad, o sea, yo tengo un concepto, no sé si lo meo terronio o qué es lo que, pero es el concepto que yo tenía. Te lo hice una vez, te lo hace dos veces, cuarta de raíz. Eso era lo que yo tenía en mente. ¿Cómo a la vuelta? ¿Estoy mal o estoy bien? No, no. Así es que se pregunta. Eso está estableciendo un principio falso. Si eso fuera así en todos los casos, todos tuviéramos muertos. Sí. Ni tuviéramos ante Dios posibilidad de salvarnos. Lo que mantiene la humanidad en pie es la posibilidad de una segunda oportunidad. En todos los sentidos, hasta en el campo artístico, en todos los lugares, hasta en los programas. La segunda oportunidad es lo que le da sentido a que el mundo permanezca en pie. Entonces, ¿cómo tú vas a reducir el que una persona cometa un error y lo reconoca y quiera reconstruir una relación? Eso no significa. Es más, todos estamos expuestos en cualquier momento a ser infieles. Pero el que ha vivido la experiencia y lo ha sanado, me permite a mí estar más tranquilo que el que nunca lo ha hecho. O sea, que si yo engaño hoy y yo le digo a mi pareja, mi amor, te engañé, te fui infiel. Y él me perdona. Y mañana yo le fui infiel de nuevo. Goodbye. No, porque él dijo que yo le puedo ser infiel. Cada vez que yo le sé infiel, si le digo la verdad, él me perdona. Lo primero es que esa cara que tú pones no da señal de arrepentimiento. Es lo primero. Entonces, eso es lo primero. Si yo fuera tu esposo y tú me hablas así, no sigo contigo. Porque tú no estás reconociendo el daño. Tú te estás riendo, mira. Yo fui infiel. Entonces, la segunda vez una chelcha, yo voy a aceptar eso. Te estoy hablando de mujeres y, hombre, dando grito, sintiendo el dolor que le han infrigido al otro. Wow. Eso sana. Y a esas personas sí se les da oportunidad. Wow. Dios mío. Una inquietud para nuestro psicólogo, Mario Midaya. Saludos. Pero, doctor. Sí. Yo le pregunto algo. Te fui infiel o tú me fuiste a mí. ¿Qué es lo que yo creo que fuera? Te pediste perdón. Estás arrepentido. Pero es que la duda y la desconfianza se quedan, doctor. Entonces, siempre queda ese algo que la gente ya no es totalmente feliz, pienso yo. Es que hay un proceso de recuperación de confianza que se trabaja en el día a día. Y ese hombre tiene derecho a querer recuperarte y tú a dejarte recuperar. Y se da porque se estudian todas las razones que dieron pie a lo que lo distanció y él se va acercando. ¿Y quién mejor que tú para merecer que un hombre te recupere? Con hechos, en el día a día, y esas mujeres de las que yo te estoy hablando, terminan convencidas, no por idea, ni que él dijo, ni que yo te perdoné, no. Es una vida distinta que le ofrece ese hombre. Y ella no se puede resistir. De a lo que yo te estoy hablando, no es de teoría, ni de que tú me dijiste, no. Es un hombre que realmente se arrepiente de su conducta. Rezarse ese daño y termina de ahí en adelante. El cielo, pues, a esa mujer. Y una mujer que le estén dando el cielo, lo va a rechazar ni va a recordar el infierno. No ocurre. ¡Guau! En la práctica, esa mujer disfruta eso, que ese hombre le está despertando. Y después llega un momento en que esa cicatriz ya no es herida. Y está ahí. Y viven a partir de ahí. Pero no están en eso, mencionando eso. Lo mencionan cuando no ha sido curado. Desde que eso pasa, de la amígdala a la corteza cerebral, se convierte en una experiencia que los dos lo tienen como un trofeo. ¿Te recuerdas lo que pasó? Mira cómo estamos hoy. Y esas dos gentes viven felices. Pero es haciendo el trabajo como se debe hacer. No estoy hablando de relajo, de que me perdonó. No. Estoy hablando de dos gentes serias. Sí, porque está muchacha con esa cara. No, no, no. Con esa carita. No, porque la carita ya la puso. Pero, doctor, oye. Va a seguir. Pero yo tengo algo serio, de verdad. ¿Cuál serio? No, no. Pero no con esa cara que tú pones. No, es que la cara se me pone sola. La cara se me pone sola. Pero esta es una pregunta. ¿Hay un tiempo determinado, unos días determinados, un número determinado de relaciones? O sea, en la semana. Dije que, ay, yo tengo otra relación. ¿El qué? El que no mató tantas veces no tengo nada. Porque a uno le dicen que uno te enferma, que es una enfermedad tuya, que tú quieres estar el día entero arriba, que tú esto. Hay un tiempo, hay unos días determinados. Hay un promedio científico. Es un tiempo científico de una vez a la semana. ¿Qué? Una vez a la semana. No, no, no. Es muy poco, doctor, eso. Es que la vida, es que la vida sexual de esa pareja no está reducida a coito, que a lo que tú te refieres. Esa gente tiene muchísimos tipos de expresiones sexuales. Sí, sí, también. Que disfrutan. También, verdad. Una noche duermen abrazados, otras se bañan juntos. Es muchas cosas que la gente hace, unas cenitas románticas, comparten un traguito con una música. Todas esas son expresiones sexuales. Estamos hablando, finalmente, de inteligencia erótica. Claro. Que no es tan frecuencia. Estamos hablando de un mundo donde se comparte placer. Y esas dos entidades involucran los sentidos. Y esos sentidos, donde yo te olfateo, yo te veo, yo te escucho, crea una experiencia gratificante que no se reduce a coito, que no se reduce a contacto sexual per se de genitales. Claro. Porque parece, Vitaly, que tú estás muy aferrada al coito. No, alargo. No, pero espérate. Espérate. Espérate, muchachas. No. Espérate, no, ya. Ya, ya, ya. La primera es que es verdad lo que dice el doctor, que son muchas cosas diferentes, pero en mi caso, un trago, una musiquita, todo termina en un mate. ¿En qué? Tú sabes. Sí. Claro. Sí. Entonces, la segunda cosa, no sé si fuiste tú que lo preguntaste a un oyente, que dijo como que lo monetario, que se influye, que se influye, porque cuando yo estaba desbaratado, en mi casa se mataba quizá una vez a la quincena o dos. Apre un pollo. Porque yo es que yo no tenía mente para eso, yo lo que vivía pensando era, ¿cómo voy a pagar la casa? Sí, sí. Pero ahí es que yo digo que radica el problema, doctor. ¿Entiendes? Porque dicen, ah, que yo no puedo porque yo tengo un chacha, yo tengo muchos problemas encima. No, mira cuál es la vuelta. Pero cuando yo tengo un problema, doctor, yo lo que quiero es eso, como para sentirme así bien. Para despejar a la mente. Para despejar a la mente. Claro, eso despejar a la mente. Es el caso de ella. Libera el cuerpo. Tú te sientes suave. Tú te sientes rica. Tú te sientes despejada, bien, feliz. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Vitaly. Sí. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Despachame, yo sé. Pida su cuenta. No, me va a determinar, por favor. Despachame, yo sé, que no tengo que ir. Entonces, hay una tendencia nueva ahora, doctor. Digo, yo no sé si haces esa pregunta. Hágala con cuidado, por supuesto. Hay una tendencia. O sea, yo he visto esto ahora, que está como muy de moda. Bueno. Que hay un tro de tigre ahora, que le gusta que en el acto sexual la mujer como que... ¡Ey, ey! Eso te extraño. Le toquen, le toquen. Le toquen. Tú sabes. Que sí, que le toquen en algunas partes. Cada pareja diseña un repertorio único. Eso es interesante. Y dentro de ese repertorio, eso es como si fuera una canción. Exacto. Donde hay letra, melodía, arreglo. Y cada quien tiene, dentro de ese mundo, cierto permiso para que cuando no se hace daño y hay consentimiento, disfruten. ¡Wow! O sea, que eso no está mal. Entonces, lo que eso tiene que estar conectado a esas condiciones. Primero, que haya una calidad de relación. Claro. Segundo, que no haya daño físico ni psicológico. Y tercero, que sea con consentimiento. Exactamente. Exactamente. Porque lo que pasa es que los hombres tienen un problema, doctor. Cuidado. Se supone que si tú eres mi pareja, tú eres mi hombre, y yo te puedo besar, acariciar y todo. Si yo te agarro la nalguita, ¿por qué hay algún problema? No, porque es verdad. Porque un hombre no va a ser menos hombre porque yo le agarro su nalguita. Yo soy el despacho. Vamos a tomar las últimas inquietudes para el psicólogo Mario Minaya. Pero no quisiera yo dar paso al teléfono sin hacerle un cuestionamiento muy personal. Doctor, cuando llegan los niños en el matrimonio, que esos niños comienzan a floretear, como se dice, de manera coloquial en la casa. Sí, pero feo. Los hombres y las mujeres como que pierden el deseo de tener intimidad. ¿Qué hay que hacer para que eso vuelva a prenderse en candela? ¿Qué es lo que hay que hacer, doctor? Mira, lo que hay que reconocer es el orden de prioridad. Nosotros tuvimos un tiempo solo y ya hay niños. Hay que centrar la atención en los niños. Sí, sí. Pero, después de establecido ese principio, nosotros tenemos que ser creativos. Y nosotros fuimos que hicimos esos niños. Entonces, hay que mantener ese canal abierto porque por ahí fue que ellos vinieron. Entonces, atención. Ya nosotros nos pusimos de acuerdo para no forzar sobre eso. Los niños necesitan una atención importante en ese tiempo. Vamos a ser creativos. Vamos a buscar quien nos ayude con eso, muchachos. Y vamos a declarar una noche romántica para matar. ¿Para qué, doctor? Para matar. Entonces, esa noche, nosotros que hemos acumulado abstinencia, tensión sexual, nos vamos a una cabaña, nos vamos a otra casa de un amigo. Digo, los muchachos, los que deben despertar creatividad. Por ejemplo, se durmieron, unos rápidos. En la mañana no han despertado. Vamos a bañarnos. No, eso les recomiendo. Este fin de semana se lo va a llevar la abuela. Tumba el teléfono, apaga los celulares, fuego. ¿Cómo? Entonces, una pareja creativa no convierte a los muchachos en motivo de apatía, de no actividad sexual. Todo lo contrario. Dan gracias a Dios por el don de ser padre. Y dicen, hay que mantener la llama que va a ser un factor protector de nosotros. No podemos descuidarnos. Y mujeres inteligentes saben mantener a ese hombre cerca. Porque es un rol más de mujer en esa fase inicial. ¿Por qué más de mujer? Porque el hombre necesita cierto permiso. Y la mujer lo ha confundido. Entonces, yo le digo, ayúdalo. Porque el hombre tiene unos miedos ancestrales. ¿Cuáles son esos miedos? El primero de ellos tiene que ver. Ella estará conmigo por obligación o por deseo. Ah, inseguro. El primero no supere ese miedo. Una inseguridad. Será por los muchachos por lo que yo le doy. ¡Oh! Cuando la mujer toma la iniciativa, me despeja esa duda. Y da confianza. Porque la mujer me pasa por el lado. ¡Ey! 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 Y aún teniendo a los muchachos, me dicen, ven acá. Sí. Y me da un besito. ¡Ah! Y a los muchachos le dicen, este es mi macho. ¡Ay! Ubíquense. Tú es tu edel. Y lo empodera. A los muchachos le despega del seno y dice, tú es tu edel. Ajá. Mucho cuidado, esto es prestado. Cuidado. Sí. Entonces una mujer sensata mantiene al hombre, no necesariamente por tener relaciones, sino que lo mantiene activo. ¿En qué? En víspera. Entonces. En víspera. ¿De qué eso viene a él? Claro. Entonces, profundo. ¡Como un cómic! El segundo miedo. Yo sé. El segundo miedo. Sí, cole. Tiene que ver con el desempeño sexual. ¡Ah! Entonces el hombre, no hay forma de que pueda fingir. Ajá. No hay manera. No hay, no hay forma. Es decir, el hombre no puede parar así y decir, estoy loco por ti. No, no, no. Porque hay un símbolo que lo dice. Entonces, esa presión baja cuando el pleito lo inicia ella. Porque cuando uno provoca el pleito y le dan, es duro. Es duro, sí. Entonces cuando es ella que lo inicia, uno dice, yo hice lo que tuvo a mi alcance. Es verdad. Entonces yo le pido a la mujer que recupere la cama. ¡Wow! Y al hombre la casa. Cuando esa combinación se da, los resultados se obtienen a la semana. Un hombre que vuelve a su casa, mire el petillo que se dañó, el llavín que suena, y entra como un superman. Sí. ¿Qué es lo que hace falta aquí? Sí. Esa nevera, la puerta no cierra. Hay que arreglarla. Y le han cambiado la goma dos veces. Sí. Y aparece con una nevera. Es el hombre de la casa. Entonces recupera la casa. Y la mujer recupera. Y la mujer comienza a lubricar. No falla. No falla. El mejor del aula. Oye bien, los hombres no se dan cuenta que la nevera es un afrodisíaco. La nevera. ¡No! Y yo se lo explico. Sí, ¿por qué? Fregar es un segundo afrodisíaco. Es lo que... Cuando yo quiero que me vaya bien, choco los platos para que se oiga lejos. ¿Estás fregando? Y hasta rompo platos para que ella se acerque. ¿Cómo así? Una llamada de atención. No, no. Y yo peleo con ella. Te equivocaste. No eres tú que va a fregar. Soy yo. Usted se equivocó. Vete de ahí, que esa no se mía. No. Hay afrodisíaco que los hombres no han descubierto. ¿Cuál otro, por ejemplo? Dos mil, por ejemplo. ¿Cómo dos mil? ¿Cómo así? Dos mil. ¿Una azulita? Dos mil pesos. Dos mil pesos. No me digas eso. Oye. O sea, ¿a usted le ha pasado dos mil pesos? No le pasa. ¿Y cómo es? Ella se desnuda y yo la cubro de a dos mil. ¡Oh! ¡Hame, hay que tener una valija para eso! ¡Mie, chino! Oye, que yo sé. ¿Cómo? Hay que tener una valija para borrarla. ¡Cuidado, chino! Entonces yo le digo, los que se callan son míos. ¿Qué? Hay que recuperar. ¡No! Hay que recuperar el humor en la relación. La gente se ha puesto demasiado seria. Muy tensa. Hasta en la intimidad. Hay que recrear. Yo me quedo asombrado de lo que uno aprende con la paciente. Me dice esa paciente, yo tengo mi avatar. ¿Cómo su avatar? Oh, que ella tiene un nombre y un personaje. Claro. Ah, para la intimidad. Entonces el hombre está en la casa y ella sale a dos esquinas. ¿Cómo a dos esquinas? A dos esquinas y lo llama. ¿Y qué le dice? Baja. Como si ella fuera otra. ¡No! ¡Me entera! Pero por Dios, te dije que baje. Si tú eres un hombre, baja. ¡Baja! Entonces ella es esa mujer pacífica, tranquila, madre de sus hijos. ¡Ay! Pero cuando ella entra en personaje. ¡Sí! Tiene un nombre y un atuendo y ropa. ¿Y se pone peluca? No, y se lo lleva para una cabaña y lo viola. ¡Ay, coño! El avatar. Porque esa doña de la casa no hace eso. ¡No! Entonces yo digo, esto es increíble. ¿Cómo a esa mujer se le ocurrió eso? Eso es lo que todos los hombres no lo dicen. Sueñan con eso. ¡Claro! Que esa doña tranquila un día se le abalance. Me di cuenta de algo. Y él diga, pero, ¿y esta es la doña? ¡Ay, mi madre! Entonces, la mujer tiene que recuperar ese espacio de sorpresa que el sexo requiere. ¡Sí! Porque muchos hombres me dicen que son muy predecibles. Entonces, al ser tan predecible, ya, como tú sabes cómo va a comenzar la canción, cómo va a continuar, cómo va a terminar, es como si tú ya la escucharas. Pero cuando esa canción comienza suave y se va acelerando, y después vuelve y baja, mira, todo el mundo se queda con ese efecto grabado. ¿Por qué? Porque la dopamina se origina a partir de esa novedad. Exactamente. Entonces, la relación de pareja necesita novedad, necesita sorpresa, y hay que invertir en eso. Es mi infraestructura del placer. ¿Cómo se da una buena relación íntima? ¿Se da de manera sorpresiva, de manera espontánea, o se planifica? Las dos cosas. Tienen que tener un componente de premeditación y alevosía. Tienen que tener señales. Por ejemplo, la doña ya es dos gavetas. Entonces, hay utensilios para el uso diario, y utensilios para momentos especiales. Dependiendo de la gaveta que ella abra, ya yo sé. Porque hay ropa que uno también se pone. Yo siempre estoy preparado para por si acaso. Exacto. Todas las noches. Entonces, yo le digo a los hombres, esté listo siempre porque eso no se sabe. Afeitado, perfumado, bañado, un traguito, una musiquita. Entonces, hay que recrear una infraestructura del placer que implique el crecimiento que los dos necesitan, hablando de lo que quieren, rememorando lo que han vivido, sus mejores momentos. Eso es premeditación. Eso es así. Y el resto se le deja a los cuerpos. Los cuerpos tienen unos lenguajes que ellos se van descubriendo. Después de bajar la luz, poner una musiquita y tener el trago adecuado, ellos tienen su idioma. Las últimas llamaditas para el psicólogo Mario Minaya en esta velada bohemia junto a Dan Goldo, aquí en El Mismo Golpe. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Qué bueno hacer el programa! De verdad que, doctor, lo felicito porque tiene una capacidad como bien llana de hablar y eso lo necesita mucho. No hay que estar rebuscando palabras para saber que es un profesional en esta área. Gracias. Mientras que usted ha hablado, doctor, yo iba haciendo potejos y crucecitas en muchas de las cosas. Y usted tiene mucha razón. Por ejemplo, antes yo no lo entendía con lo que tienen los niños. Y es que siempre me decían que los niños te piden y eso. Y para mí ha sido un plus. O sea, ¿qué ha pasado? Que los niños han sido para nosotros, para mi pareja y para mí, como cuando uno lo hacía como escondido. Como mira, ahí viene alguien. Entonces nosotros tenemos los niños en la habitación y estamos pendientes. Están en la habitación. Vamos, antes que vengan. ¡Wow! Véngase, yo paso para mí. ¿Eso estoy hablando? Cosas así, uno le ha sacado provecho. Y también, doctor, yo combino eso que usted acaba de decir con relación a la improvisación y la planificación. Por ejemplo, nosotros tenemos un día específico que justamente son los viernes. Que de nosotros, para una profundización fuertemente, y eso se va, ya usted sabe que desde la mañana, eso se va atiendo, como dicen, desde la mañana. Claro está. También tenemos mucho tiempo de la improvisación, de lo que se puedan dar. ¡Wow! Y así mismo, también es bueno saber de que a veces nosotros somos muy creativos cuando somos novios, cuando estamos muy recientes y eso. Pero esa creatividad tiene que permanecer. Es lo que realmente hace que la intimidad mantenga siempre la chispa. Bueno, lógicamente, el tiempo va bajando a algunos niveles, pero eso se puede mantener. Y es posible porque a mí me ha funcionado, de verdad que sí. Muchas gracias y... No más palabras, magistrado. ¡Wow! Muchas gracias al oyente, muchas gracias. Doctor, la gente complacida con usted, de verdad que debemos repetir esta velada para que usted vuelva al mismo golpe a hablarnos acerca de todos estos temas. Pero después de la primera vez dan algo. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero viene así hoy. Sí, no, no, claro. Para ayudar a alguien. Tienes de gasolina. Sí, la segunda sí, 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 señor. Sí, señor. Una orden para un carguac. Sí, sí. Doctor, por favor, ¿cómo le conseguimos en redes sociales? Psicólogo M. Minaya, en Instagram, por ahí todo. Psicólogo M. Minaya. Por ahí usted escribe y el canal de YouTube, psicólogo Mario Minaya. Perfecto. Entonces usted, nada más tiene que poner Mario Minaya en Google, modestamente, y va a encontrar cómo localizarlo. ¿Y las consultas digitales, presenciales? De primero virtuales y después que depuro la persona, entonces le doy posibilidad de que nos encontremos. Perfecto.